¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! El más bonito todo el cuerpo limpiará La mamá de los cerditos les enseña a limpiar Las patitas y el hocico ya se a gusto comerán Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito, muy bonito quedará Y recuerden de este niño que no hay higiene personal Es cuestión de cada día y así lindo quedarán Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian, ¿cómo ves? Todo brilla de cabeza hasta los pies Todo brilla de cabeza hasta los pies Te filan las estrellas En sus constelaciones Se anuncia el comienzo Se anuncia el comienzo Del viaje espacial Del viaje espacial ¿Quién dice que los niños? ¿Quién dice que los niños? No tienen pretensiones No tienen pretensiones De viajar al distante De viajar al distante Espacio sideral Espacio sideral Lanzándonos a otras plumas sin miedo Tendríamos la fuerza y valor Para regalarles a nuestros amigos Los astros con su esplendor Para regalarles a nuestros amigos Los astros con su esplendor No cabe en la tierra No cabe en la tierra La joven fantasía La joven fantasía A los cielos distantes A los cielos distantes Ella debe volar Ella debe volar Los niños aceptamos Los niños aceptamos El nuevo desafío El nuevo desafío A ser el más valiente A ser el más valiente Equipo estelar Equipo estelar Los envidiará a todos los enemigos Por nuestro heroísmo y valor Les regalaremos a nuestros amigos Los astros con su esplendor Les regalaremos a nuestros amigos Los astros con su esplendor Tal vez nos vemos en elacements Si nos vemos en elCERN Nos envidiarán todos los enemigos Todos los enemigos por nuestro heroísmo y valor Les regalaremos a nuestros amigos los astros con su esplendor Les regalaremos a nuestros amigos los astros con su esplendor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caballos y hombres del rey a Jumti lograron componer A Jumti lograron componer Jumti Dumti en una pared Jumti Dumti se volvió a caer Y los caballos y hombres del rey a Jumti lograron componer A Jumti lograron componer ¡Suscríbete al canal! 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 Para el oso y para mí. Una para el amo, una para su mujer. Una para el niño que conmigo amable fue. Cada boja negra tienes lana ya. Así es, tres bolsas llenas hay. Una para el amo, una para su mujer. Una para el niño que conmigo amable fue. Cada boja negra tienes lana ya. Así es, tres bolsas llenas hay. Una para el amo, una para su mujer. Una para el niño que conmigo amable fue. ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos van a revelar, quizás, cuentos sin final Ojalá volvamos a empezar, como en las películas Otra vez amar, reír, llorar, ojalá se cumpla Ojalá se cumpla Cinco monitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Cuatro Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Tres Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Dos Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos! Saltando en la cama ¡Uno! Un solo monito saltando en la cama ¡Uno se cayó y se hizo un chichón! La mamá llamó y respondió el doctor ¡No! ¡Más monitos! Saltando en la cama ¡Cero! No hay monitos saltando en la cama Nadie se cayó ni se golpeó La mamá llamó y respondió el doctor ¡Ponga esos monitos a la cama ya! ¡Sí! En un sueño vivo aquí Jugando soy feliz Cargajear y sonreír Pasar en un jardín Inventar mis propias reglas Atrapado el tiempo queda La tarea es mi escuela ¡No! ¡Yo soy muy feliz! ¡Yo soy muy feliz! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!